Bienvenido a Plathoran Network. En un momento comenzamos a explorar un mundo de contenido fascinante y experiencias únicas. Prepárate para sumergirte en nuestra plataforma. ¡Suscríbete al canal! 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 porque, pues, se nos queda más, ¿no? Sí, 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 correcto. Sí, sí, yo también cuando descubrí que no, que Plaza César lo van a cerrar y luego el Planterio Alfa y así, pues, que no, y luego la Presa de la Boca también, bueno, hablando muy localmente para la audiencia que nos está viendo, pues, en Nuevo León tenemos, bueno, o teníamos, ya no sé, una presa enorme en el municipio de Santiago, se llama o se llama la Presa de la Boca y, pues, también ibas ahí, había de que restaurantitos en las costas y, no sé, como, pues, ha sido increíble como ver cómo todo se ha ido acabando, pero, pues, justamente obras como las de Rubi Armas, que es Resiliencia Azul, bueno, recuerdan esto, ¿no? Que es de que, ¿qué vamos a hacer? O sea, la invitación está abierta, ¿no? De que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a tomar? Para, pues, que esos recuerdos, o sea, no, bueno, para que, no sé, que haya un recuerdo, ¿no? Que pueda decir de que, ay, se me toca ir, no sé, a la Presa de la Boca o a, o, no sé, a la Presa de la Boca o a, o, no sé, a la presa de ese, no verlo ya como algo en el pasado lejano. Correcto. Sí, 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 justamente. Sí, perdona. Sí, y en ese sentido, pues, como mencionas, a pesar de ser una cuestión local, pues, tiende a trascender y lo puedes interpretar como, ah, la fuente en la que yo iba a jugar con mis primos, o a qué lago, por ejemplo, digamos, eh, personas que no ven de Ciudad de México, es como si la parte que es del lago, ahí del bosque de Chapultepec se agotara. Entonces, híjoles, o sea, ¿cuántas personas no, no impactaría que el día de mañana esté todo seco? Esa clase de, de situaciones son las que pueden trascender a nivel como internacional, no solamente en una cuestión local, pero, pues, sí, justamente es, es, es ese llamado a la acción a través de, del arte. Así es, y el arte puede ser un acervo de esos recuerdos. Y, y, un poquito hablando sobre tu trayectoria, Rubí, ¿qué te inspiró a ingresar al mundo del arte digital? ¿Y cómo ha evolucionado tu visión desde tus inicios en la UANL, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, hasta el día de hoy? Híjoles, bueno, es una historia un poco larga que intentaré condensar mucho, este, lo más, lo más específico. Yo, yo, por ejemplo, soy originaria, yo nací en Guadalajara, Jalisco, viví un tiempo allá, este, pasando unos años, me mudé al estado de Nuevo León, fue justamente donde hice este contraste con, ¿qué está pasando aquí? Porque hace tanto calor, porque es desértico. Pero también aprendí, pues, muchas costuras, pues, muy, muy padres, como el, la forma de, pues, echarle muchísimas ganas, o sea, la gente de aquí es súper trabajadora, esa parte como de la familia, de conservar las tradiciones, de estar cada fin de semana como que conviviendo, fue lo que me orilló a decir, oye, ¿sabes qué? Hay muchas cosas muy interesantes, quiero formar parte de eso y contribuir de alguna forma, pues, al estado, ¿no? Que, que me otorga también mucho como, como por Ania y ahora ya como nuevo jalisciense, combinando entre las dos partes. Y justamente a través de ello, cuando empezó más el tema del agua, pues, yo no me imaginaba que en Guadalajara, por ejemplo, se utilizan los famosos tinacos arriba de las casas, pero aquí no. Entonces, cuando de repente vuelvo a ver que las personas empiezan a consumir otra vez los tinacos y que ya no hay agua, fue como, oh, ¿qué está pasando? O sea, siempre uno se queda como con la idea de, ah, pues, siempre va a haber agua. Para empezar, el agua de aquí es potable, o sea, la puedes, la puedes tomar directamente a la llave, para mí eso fue un boom mental, pero ver que esos pocos recuerdos que iba como juntando de, ah, no sé, los parques locales, por ejemplo, hay un parque que se llama Fundidora, para todos los que son fuera de Nuevo León, es, digamos, como el bosque de Chapultepec, pero la versión beta, o la versión, el hijito del bosque de Chapultepec, que es una versión un poco más pequeña, con cuestión industrial, pero con enfoque de entretenimiento, etcétera, etcétera. Dentro de este parque hay un río que se llama Santa Lucía, perdón, entonces, dentro de esa cuestión del parque y de Santa Catarina, o Santa Lucía, perdón, etcétera, pues se forjaron muchos recuerdos, o sea, amigos de la escuela, con mi novio, o sea, tiene como que muchas emociones detrás de, y dije, bueno, estaría muy padre en este concepto del cortometraje de Resiliencia Azul, o lo que me orilló a empezar a grabarlo, fue justamente el decir, oye, pues, si el Estado me dio tanto en estos años, ¿por qué no devolverle un poco y hacer como ese impacto o esa acción con causa social de, me enoja que esté pasando esto? O sea, no es justo que no se haga como una acción, y es ahí donde dije, bueno, voy a tomar justamente esta añoranza de como una foránea que vino a mudarse varios años, aprendió a respetar y aprender las costumbres de la región y los elementos importantes que lo caracterizan, como estos lugares que les menciono, y fue ahí donde dije, bueno, pues, ¿qué es lo que siento yo? ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Qué es lo que nos involucra a todos? Y de ahí salió el cortometraje. Pero antes de empezar a hacer eso, pues, en Nuevo León es un estado muy industrial. Desafortunadamente para la cuestión artística no hay mucha cabida de oportunidades en varios sectores, digamos, cuestiones de artes visuales, artes plásticas, artes escénicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, a pesar de eso, hay una carrera que se llama Multimedia y Animación Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que estudié justamente aquí en el estado. La percepción o el perfil con el que salí lastimosamente fue más enfocado a programación porque, pues, era una carrera nueva. Entonces, todos los maestros que llegaban como a impartir las materias tenían esta percepción de base a ingenierías. Entonces, sales, te encuentras un entorno en el que dices, híjole, todo es industrial, no aprendí realmente mucho de arte, ¿qué puedo hacer? Y, pues, alcanzas a agarrar lo poquito que hay, ¿no? O sea, agradeciendo obviamente cada trabajo, pero no necesariamente me llevaba a la cuestión artística que yo buscaba. Era como, en lo que encuentro un mejor trabajo, pues, voy apoyando con mis habilidades en este sentido, ¿no? Pero llegó justamente, ahorita que están viendo el video, el año 2020, que a pesar de que fue uno muy trágico por el tema de la pandemia, de pandemia año 1, pues, me orilló justamente a decir, oye, ¿sabes qué? Si el día de mañana, pues, me muero, quiero hacer algo que me guste. O sea, quiero hacer algo que realmente cambie. Y aunque suene muy crudo esta como experiencia, no solamente venía el tema de la pandemia de, de, o sea, sí que de la mano, sino también yo acababa de enfrentar una operación de extracción de, de, de un tumor que tuve. Entonces, dentro de esta, como dicen, sub y baja de, de emociones, pues, justamente aquí dije, oye, pues, sí, vamos a ver qué tal. O sea, es lo que quiero hacer. Vamos a, a encontrar dentro de la cuestión artística digital un modelo de negocio que permita que pueda sobrevivir de ello. O al menos intentarlo, ¿no? O sea, no, no morir, aunque, como dicen este, aunque sea morir en el intento, pero inténtalo. Y fue ahí donde dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a, voy a empezar a estudiar todo lo que no estudié en este tiempo. Me puse a investigar cómo hacer cómics, me puse a investigar cómo hacer series, cómo dibujar, cómo modelar mejor, todo, todo, todo lo que se me fuera ocurriendo, cómo hacer guiones, o sea, todas, todas las áreas. ¿Para qué? Para descubrir qué es lo que no me gusta. Porque hay veces que es muy difícil cuando te preguntan, oye, ¿qué te gusta hacer? Si no estás muy seguro, segura, te quedas, ah, pues, me gusta dibujar, creo, me gusta dibujar, me gusta leer, supongo. Entonces, esas palabras como creo, supongo, me imagino, etcétera, etcétera, es lo que dije, bueno, si no sé qué es lo que me gusta, voy a identificar qué es lo que no, y sobre eso ya voy a saber qué me gusta. Es ahí donde identifique, ¿sabes qué? Desde siempre me encanta contar historias, me gusta la cuestión de crear cosas, tal vez no tengo a lo mejor, digamos, el material o el recurso físico para comprar materiales, pero ¿y si lo hago en 3D? ¿Y si lo interpreto? ¿Y si lo puedo contar? ¿Y si lo puedo animar? Entonces, fue ahí donde dije, oye, no está tan mal esta idea como de conceptualizar historias, escribirlas y a la vez materializarlas, y agradezco muchísimo todos los apoyos que he tenido durante esta parte de autoeducarme, Pixelátil me ha ayudado bastante, Ventana Sur, personalidades increíbles como Axe Ureneas, Gustavo Cosío, Pietro Esquito, muchísimos amigos más que no alcanzaría como a terminar de describir, que gracias a ellos pues me he podido como documentar mejor en estas áreas y he aprendido justamente que es algo que se necesita a cómo es manejar un proceso productivo dentro de un pipeline de producción de animación, o sea, qué es lo que se necesita realmente como entender para que no solamente sea un, ah, quiero hacer dibujitos y ya, no, ok, pero ¿quién te va a comprar esos dibujos? es ahí donde dije, bueno, ¿cómo le puedo hacer yo para materializar esta parte de quiero hacer arte que me reditúe y con ese dinero pueda seguir haciendo arte? ese es como el ciclo, digamos, si lo viéramos como el ciclo del agua, que se estaba buscando, y fue ahí donde nació a finales de 2021, creo que sí, más o menos, sí, creo que sí, por ahí, este, la idea de, bueno, y si hago un estudio, o sea, y si hago mi estudio boutique, así todo chiquito, bonito, y pues empezó, dije, justamente con esta idea de, lo voy a llamar Armas Productions, porque, bueno, es un poco gracioso el porqué, el nombre, pero, ubicas de pura casualidad, Kojima Productions, Kojima Productions, creo que sí, ajá, sí, sí, justamente, bueno, dentro de, mis inicios, slash, ignorancia, yo dije, ay, pues está bien chido, puede usar su apellido, y le pone Productions, porque hace Producciones, y fue justamente, donde nació el nombre, de Armas Productions, y después, me enteré, que era hacer producción, y fue un, ah, bueno, o sea, sí, pero yo quería dirigir, ¿verdad? Entonces, fue un poco como, gracioso esta parte de, de cómo se fue, creando esta idea, fui haciendo mis tarjetas, mis promociones, la página, por ejemplo, que están viendo, que próximamente se va a modificar, este, entonces, poco a poco fui creando como, pequeños proyectos, donde la gente viera, pues, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, era un poco como la, la cuestión de, tengo que aprender, tengo que aplicar lo que estoy aprendiendo, y tengo que demostrar que puedo hacer más, o sea, es un poco como ese ciclo vicioso, pero a la vez, muy emocionante, porque pues, te permite llegar, a diversas, áreas, inclusive, pues, espacios tan bonitos, como los que hace, Pletora Network, en donde me permite, pues, justamente contagiar esta emoción, de, ¿sabes qué? Pues, si tú lo habías estado pensando, traes esta idea de, híjole, o sea, quiero hacer otra cosa, pero no estoy muy segura, o seguro de dar ese brinco, hazlo, de todas formas, o sea, los días van a estar pasando, qué mejor empezar, te mover hoy, para que no te quedes con el mañana, de, híjole, si hubiera empezado hace una semana, hubiera entrado un concurso, si hubiera empezado hace un mes, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, bla, 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 y gracias a eso, ya para, el año pasado, sí, el año pasado, justamente, atendí, por primera vez, el Festival Internacional de Cine y Animación, en ANESI, Francia, y pues tuve la oportunidad de, de, pues formar parte de esta delegación de México en Francia, con, con el estudio, y pues conocer personalidades tan, tan hermosas y tan, tan bellas como lo son Guillermo el Toro, a Jorge Gutiérrez, y platicar con, híjole, muchísimas más personas que, que siento que ahorita no me daría la vida, pero, ahora sí que, estando muy consciente de, de agradecer igualmente cada espacio, cada, cada palabra, cada consejo, que, pues nunca me imaginé que, que pudiera llegar, ¿correcto? Y, pues sí, es un poco, les dije que iba a ser un poco larga la explicación, pero, como ven, empezamos muy tristes, pero es una forma de oportunidad, y Guillermo justamente es lo que, es lo que dijo en una plática en la que estuve, el año pasado, que era, no hay circun, no, no naces bajo una desventaja, naces bajo una circunstancia, y dentro de esa circunstancia, es la, donde tú decides, qué herramientas tienes a la mano, y qué puedes hacer, pero, no, no te quedes como, ah, es que nunca tuve dinero de niño, de niña, y por eso no estudiarte, posiblemente, pero, puedes estudiarlo de otras formas, por ejemplo, pero, o, pues muchísimas opciones más, ¿no? O sea, ya hablando de cuestiones más fuertes, pero, si te limitas bajo eso, pues nunca te vas a dar esa oportunidad de dar el brinco, y es algo de lo que estoy agradecida con mi yo del pasado, de que, qué bueno que, que se animó, y no se quedó en esa parte de, bueno, algún día. me, me encantan, las cosas pasan, y tú decides cómo las enfrentas, ¿no? Ser resiliente es parte de la vida del artista, y por eso tu trabajo es tan valioso, porque, pues, a partir de algo, como un tumor, como una pandemia, te levantas, y como buena mujer de fuerza regia, y corazón feliciense, pues lo has logrado, ¿no? Gracias. Y esperemos seguir aprendiendo. Así va a ser, así va a ser. Oye, Rubín, ¿dónde? Tengo que, tengo que hacer la pregunta súper obligada, que siempre hacemos allá. ¿Tigre o rayada? Rayados. Rayados, sí. Sí, yo también. Realmente, o sea, no veo mucho el tema de fútbol, o sea, ambos equipos creo que tienen muchísimos aspectos positivos, pero dentro de lo que cabe, como mi papá es rayado, crecí bajo esa cultura del tema de los rayados, pero ambos tienen lo suyo, ¿no? No es como que hay una súper preferencia. Ok, ok, bueno, como quieras, ahora es la mía. Rayados. Súper bien. Sí, conozco muchos a los que ya les creíste muy bien, también. Ay, gracias. Disculpen a los tigres que tal vez no, pero bueno, enseño en la universidad, entonces, autónomo de Nuevo León, entonces, yo no discrimino, todos son, todos son buenos, buenos jugadores. Oye, estoy disfrutando muchísimo la práctica, te quiero hacer muchas preguntas. ¿Has trabajado tanto? Va, este, ahorita que estás mencionando tu parte de docencia, has trabajado, pues sí, tanto en docencia como en producción multimedia, ¿qué enseñanzas has llevado a tus experiencias laborales, a tu propio trabajo creativo? O sea, ya, ya como, pues sí, como creativa. Pues, dentro de las cuestiones que he aprendido en las ramas laborales externas a lo que yo realizo dentro del estudio, es justamente aprender el tema de delegar y escuchar a las personas del equipo. Por lo general, dentro de los trabajos en los que he estado, eh, tiendo mucho como a ser muy servicial en la parte de, ah, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos implementar esto? Lo otro, bla, 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 y eso está muy padre, por lo general como que gusta mucho, pero, eh, hay veces en las que tienes, eh, sobre todo, encargados que a lo mejor no empatan con esa visión, y, me han sido un poco malas mis, mis experiencias dentro de esa, de esa área, pero he aprendido mucho, que es lo, lo importante de, de tanto experiencias buenas como malas, y es justamente el tema de cómo aprender a ser un buen líder, o sea, si yo estuviera dentro de esa posición, digamos, de, de supervisión, ¿cómo yo pudiera aprender a escuchar? Y, a mis compañeros, o, o a, pues, en general a mis compañeros de trabajo, y decir, oye, ¿sabes qué? Esto está muy padre, vamos a implementarlo. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor eso que dices suena padre, pero no tendría tanto sentido por esto y esto, entonces, aprender cómo identificar, cómo optimizar procesos, cómo felicitar cuando algo se hace bien, cómo corregir cuando algo se hace mal, o sea, esa cuestión, por ejemplo, de que dicen, felicita en público y corrige en privado, o sea, o sea, no, no, no ser como un dictador, creo que es la mejor experiencia que he aprendido dentro de mis trabajos, porque han sido personas con una mentalidad un poco distinta a lo que sería ser un buen ejemplo de líder, pero eso me ha ayudado a mí a saber que no tengo que hacer, entonces, eso está como padre, y también identificar que si hay algo que se pueda como trabajar en un equipo grande, cómo hay que optimizar los procesos, porque a lo mejor puedes tener un proyecto muy chido, pero cuando llega la hora de sentarte y decir, híjole, ¿es cómo lo vamos a hacer? es un, no sé, no lo había pensado, entonces, eso pasa con los proyectos, tú puedes tener un equipo de trabajo chiquito, puedes tener un equipo de trabajo muy grande, pero si al momento en el que vas a sacar un proyecto, digamos, un cortometraje, ¿no? de un minuto, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? 2D, 3D, ok, ¿cuáles son las habilidades con las que cuenta cada persona? Estas, estas y estas, ¿qué te gusta hacer a ti? ah, pues a mí me gusta hacer personajes, a mí me gusta hacer escenarios, a mí me gusta hacer props, excelente, ¿no? como identificar esas fortalezas entre cada uno de tus colaboradores y miembros del equipo, y decir, bueno, ahora viene lo interesante, el proceso de producción, ¿cuánto tiempo te tardas en sacar una animación? ah, no sé, bueno, hay que empezar a saber, ¿para qué? para saber cada cuánto tiempo vamos a estar obteniendo ciertos fragmentos de la animación, y saber si en un mes, digamos, se va a terminar ese tiempo que se necesita de cortometraje, o se va a necesitar más, entonces, no solamente te digo, es como el aprender a trabajar en equipo, aprender a ser buen líder, aprender a ser buen subordinado, a falta de una mejor palabra, este, sino que también es entender el proceso de producción, para poder quedar bien con los clientes, bien con tus compañeros, y saber que cada cosa que se va terminando, se va trasladando a otra área, hasta llegar a ser un producto final, dígase un videojuego, un corto, un largometraje, un cómic, lo que sea, o sea, se aplica a cualquier parte, y creo que eso es lo que me ha ayudado muchísimo, como a pesar de tener diferentes trabajos, que no se relacionan mucho uno con otro, me ha ayudado como a entender esta parte de, son importantes los procesos, entenderlos de principio a final, es importante conectar bien con tu equipo de trabajo, escucharlos, ver si se pueden mejorar cosas, mencionar si algo está mal, pero cómo se puede modificar, o cómo podemos hacerle para mejorar esa situación, creo que es de lo que más me llevo de enseñanza, y ahora aplicación dentro de mi estudio. Como bien dicen, uno no nace ya conociendo todo, se aprende de los que saben, pero también de lo que no quiere ser justamente, pero si la comunicación es todo, como bien dices, y con ello escuchar, acá decimos que antes de cualquier cosa, pues ser empático, o sea, básicamente. Correcto, sí, sí, sí. Y hablando de colaboración, Rubi, ¿cómo describirías ahora sí tu experiencia en dinero, y qué significó para ti compartir, pues tu trabajo con una audiencia más amplia a través del festival? Nos gustaría muchísimo conocer tu opinión. Pues mira, cinco estrellas, no les puedo dar seis estrellas, porque nada más hay cinco, pero diez de diez. Pues la verdad representa una gran oportunidad, digo, siempre me da, pareciera que no, y me da mucha risa porque dicen, ay, no, es que he escuchado a veces que me dicen, no, es que eres muy extrovertida, para ti es muy fácil hablar y no sé qué, y yo no, o sea, la verdad es que yo soy introvertida por nacimiento, extrovertida por necesidad, y eso es algo que se ha tenido que aplicar dentro de los trabajos, justamente para darte a conocer y pues para apoyar y hacer ese cambio, ¿no? Generar ese cambio dentro de las personas en la comunidad artística, pletora para mí, por ejemplo, desde que dijeron, no, pues es que vamos a introducirlos a varios idiomas para que sea más accesible y todo eso, dije, guau, o sea, no solamente se están preocupando por transmitir el conocimiento en un solo idioma o en una sola primera línea, por así decirlo, sino el momento de traducirlo a diferentes idiomas, de darle publicidad, este Sergio es un poeta al momento de describir, no, no, súper fan, es increíble que buena calidad de narración tiene ese chico, dentro de cada una de las reseñas, está, está increíble, o sea, yo, yo sí me esperaba como que un gran trabajo porque, pues los vidas de bebés desde que empezaron en 2020, si no, si no mal recuerdo, pero al momento de ver esta, realmente esta concientización de queremos transmitir y llevar la esencia de pletora, pero conservando cada una de la esencia y el mensaje de los diferentes artistas, yo me quedo muy agradecida realmente con todo lo que están haciendo y creo que significa ir solamente, no solo un paso adelante, sino ir dos más allá en un tema de ser también inclusivos, creo que al día de mañana esperemos que ya, inclusive con lenguaje de señas o algo por el estilo, pero al momento ya de preocuparse en transmitirlo con diferentes idiomas, hacer estos blogs, hacer estos posts, yo creo que representa una gran oportunidad para todos y creo que cada artista de los que hemos estado involucrados, estamos muy agradecidos con ustedes. Ay, gracias a ustedes, gracias a ti, Ruby, por creer en esta iniciativa, la verdad es que pues está hecha para ustedes, básicamente también, y ahorita que me estás diciendo de lenguaje de señas, ya me metiste una idea a la cabeza, yo estaba pensando que, ay, igual estaría padre también de que, obviamente en la siguiente edición de que no sé, de que incluir idiomas como chino, o cosas así de que algo más, este, o portugués incluso, pero poco a poco, paso a paso, y nos da más. sí. No, está, está muy bien, o sea, me refiero justamente a eso, que se preocuparon justamente en el tema de traducción a diferentes idiomas, ya desde ahí es como un super plus, y el tema, por ejemplo, de la diversidad, y la inclusión, como puede ser el tema del lenguaje de señas, estaría súper padre para, dentro de las posibilidades, obviamente, en ediciones futuras, porque justamente, pues, o sea, todos podemos disfrutar el cine de diferentes formas, y creo que Platora lo está haciendo muy bien, y no dudo que, que lo vaya a implementar en muchísimos más, y emocionantes aspectos que, que pronto estarán por, por llegar. Muchas gracias por tus palabras, de verdad, lo aprecemos bastante, y también nos anima mucho a seguir, y nada que ver, bueno, bueno, primero, un comentario, no dentro de mucho, Brenner tiene un plan con armas, pero no le digan a nadie, guiño, guiño. Pero aquí lo escucharon, aquí. Sí, aquí lo escucharon, y, y algo, ahorita que estabas diciendo de que no, no eres extrovertida, y yo también pensé que era, yo también pensé que yo era extrovertida, pero conocía a Janus, a Sergio, que ahorita está en producción, y conocía a los chilangos, y no, pues ya, yo, yo no soy nada extrovertida, ellos son los, los, los que se llevan ese, pues sí, ellos son los extrovertidos realmente. sí, puede, puede llegar a pasar, lo importante es, en, por ejemplo, en este caso, que, pues, compartan esas experiencias, ¿no? dentro de, de cada uno de los miembros del equipo, y, pues uno aprende, a final de cuentas, creo que es como, un poco reiterativa la palabra de, estar agradecido, aprender, y demás, pero, es justamente lo que me ha llevado, como a, a este punto, ¿no? Un, un amigo justamente, eh, Ricardo, de, de RIE, me mencionaba que, pues puedes generar, eh, ese como, esa proyección personal, y, y profesional, a partir de diferentes experiencias, como lo puede ser generar confianza, generar calidad en tus trabajos, eh, en cuestiones de precios, etcétera, pero realmente, por ejemplo, personas que se preocupan, en compartir, justamente como, como él, que le agradezco mucho ese consejo, es lo que te lleva, como a dar ese click, y decir, ah, ¿sabes qué? No lo había contemplado, a lo mejor esta visión, que me está diciendo esta persona, por ser como es esa persona, me genera un, un cambio positivo en mí, y luego yo lo puedo replicar, en algo más, entonces, dentro de esto que, que mencionas con, con Sergio, y, y los compañeros, pues, creo que uno va aprendiendo, independientemente, si extrovertido, o introvertido, mi, mi consejo es justamente eso, escuchen a sus compañeros, y, no, 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 no quisiera decir, que sean extrovertidos, pero, creo que pudiera complementarlo, con, sean extrovertidos, cuando tengan que, o sea, aprendan a vender su trabajo, aprendan a venderse, como artistas, reflejando obviamente, con humildad, todo lo que están haciendo, porque todos estamos aprendiendo, pero, eh, sí, estando seguros, y, pues sí, valorar su trabajo, de que, bueno, yo he hecho esto, sea mucho, sea poquito, pero, como dicen, es trabajo honesto, y, y seguiré aprendiendo, y demostrando, y ayudando, es, es parte de lo que, nos conecta, y creo que es parte de los valores, que, que refleja también, pletora network. Me encanta que estamos en el mismo mood, es, es genial, de verdad, sí, encontrarte en el camino, personas que, pues estás, en la misma sintonía, es de lo, bueno, a mí me, me apasiona mucho eso. Correcto, sí, sí, concuerdo. Oye, Rubí, otra pregunta personal, este, ya, habías mencionado un poquito, pues, cómo ves, el estado del arte, el cine, y la cultura, a nivel, local, por así decirlo, en el estado de Nuevo León, México, tú, cómo ves, a futuro, o sea, cómo, tú, cómo lo ves a futuro, de que, cómo, cómo ves que, o sea, por qué camino debería irse, o, no sé, incluso si tienes comentarios, a respecto sobre el, el cine, o la cultura, a nivel país, como México, tú, cuáles son tus, tus opiniones al respecto, me gustaría mucho saber. Ok, siento que son como, dos, dos aspectos, diferentes, en una misma pregunta, pero lo voy a intentar como, como combinar en, en mi licuadora mental, y, y ahorita te pongo el, el smoothie de la respuesta, creo que el cine, a nivel, digamos, como la mayoría de las personas lo entienden, dígase, Cinepolis, Cinemex, no sé si se pueden mencionar marcas, pero, bueno, ya lo hice, esto, pues, contribuyen muchísimo, al, al tema de, de hacer proyecciones, tanto nacionales, como internacionales, obviamente, atendiendo que, el cine de, de color azul, pues, viene de Michoacán, es, pues, muchísimo orgullo, ¿no?, a nivel México, si bien la proyección indica, pues, que se van a seguir haciendo películas, y demás, creo que mucho tiene también que ver, con una, una área de oportunidad, donde se pueda apoyar mejor a los cineastas, es decir, sin menterme en términos de, de política, o cuestiones, este, pues, a lo mejor un poquito más de, de dependencias privadas, o gubernamentales, creo que hay una muy buena área de oportunidad, en donde los artistas y cineastas, pueden dar a conocer su, su punto de vista, a través de sus películas, existen obviamente, estas cadenas, que, que ya mencionamos con anterioridad, pero, el tema de, el apoyo, hacia las artes, se ha habido disminuido, en los últimos años, esperemos que, con el cambio, que se aproxima, de, a nivel, a nivel, presidencia, se abran, o mínimo, se mantengan, las oportunidades, que están vigentes, y, creo que ahí, es una buena área, justamente, para apoyar, a la creación, de nuevos sistemas, de, proyecciones, cinematográficas, es decir, que no solamente existan, estas dos cadenas, donde, la mayoría de la gente, se mata, por proyectar su película, y a lo mejor, nada más dura una semana, y luego la quitan, porque no le dan promoción, etcétera, etcétera, entonces, es un tema, muy complicado, realmente, desde, generar un presupuesto, para hacer una película, hacerla, cuánto te va a tardar, si surgen problemas, el tema de los permisos, el tema de las proyecciones, la cuestión de la publicidad, muchas veces, se acaba el dinero, antes de llegar a una cuestión de, oye, y cómo vamos a difundir, que hicimos una película, ¿no? Entonces, es un poquito, de varias cosas, como en tema de, hay, 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 falta de apoyos, para cuestiones cinematográficas, pero también hay falta de, de cultura, en cómo hacer, cuestiones de producción, entonces, creo que si combinamos, esas dos áreas de oportunidad, y generamos más espacios, con proyecciones, para personas, digamos, independientes, que no tienen tantos recursos, como grandes cadenas, de producciones, que ya pueden fácilmente, tocarle la puerta, a estas cadenas cinematográficas, y decir, pones mi película, y que, ah, sí, la pongo, o sea, si no estamos como en ese punto, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Dónde me puedo empezar a, a, a documentar, de cuáles son los apoyos que hay? ¿Cómo le puedo hacer para acceder? ¿Qué requerimientos yo tengo que cumplir para acceder? O sea, no solamente es como, ah, es que quiero una convocatoria, y ya quiero ganar, no, o sea, yo como persona, que tengo que entender, que tengo que entregar, en tiempo y forma, o sea, esa cultura personal, de ser profesional, ¿para qué? Para que la gente que justamente, hace estos apoyos al cine, diga, oye, ¿sabes qué? Pues si le están echando ganas, pues vamos a invertirle más, se está metiendo más gente, no solamente es como, ah, es que, ah, vamos, vamos a sacar una convocatoria, participen y ya, no, participar no sirve de nada, o sea, participar por participar, es como yo digo, comer por comer, o sea, te puede quitar el hambre, pero no necesariamente te gusta, entonces, si tú quieres comer, digamos, una hamburguesa, pero te traen brócoli, pues te lo puedes comer, pero no necesariamente era lo que tú querías, es lo mismo acá, o sea, no solamente es, ah, quiero hacer una película, ¿por qué? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Cuánto tiempo te va a costar? Todos esos datos, si nos vamos a generar una cultura como cineastas, slash productores, porque también es parte del tema de la producción, contribuye a que las personas que se registren en los programas actuales, digan, oye, ¿sabes qué? Está habiendo mucha participación, como lo pasa, como pasa en casos, por ejemplo, de Focine, con la convocatoria que, que pasó a inicios de año, o sea, ellos mismos dicen, oye, ¿sabes qué? Está entrando tanta gente para producción de cortos animados, para producción de documentales, de live action, cuestiones de live action, etcétera, pues, qué padre, o sea, eso significa que hay una demanda, si hay una demanda, ¿qué significa? Que hay dinero, y si representa dinero para esas personas, pues, hay más oportunidades de sacar más proyecciones, pero si no hay una cultura orgasi, bueno, que se organice, ¿ojo la palabra? Esa, esa, organizacional, organizacional, justamente, muy bien, pero, justamente, gracias, entonces, si no hay esa cultura, pues, aunque existan los programas, solamente van a entrar pocos trabajos, que a lo mejor no están tan bien preparados, no digo que así sea, pero, o sea, digamos, suponiendo en un caso, yo no me preparo, entro, de pura chiripa, y me gano el recurso, y no sé cómo emplearlo, pues, a lo mejor sale una película, pero no sale una película con calidad, y eso, ¿qué contribuye? A que digan, no, pues, es que para qué doy dinero, yo como institución privada, o como institución pública, si no se está generando un contenido que llegue a esas audiencias, y que retorne ese dinero, eso, hablándolo, digamos, en el tema de las producciones en las salas de cine, es un poco como controversial a la vez, y obviamente lo trato como de tocar con pinzas, porque hay muchas cosas detrás que obviamente ignoro, yo solamente lo menciono como desde esta perspectiva de lo que he ido aprendiendo, pero creo que es justamente eso, o sea, sí va a crecer, porque obviamente la tendencia indica que las cuestiones virtuales, y remotas, o sea, de aquí en adelante, solamente van para arriba, entonces, si empezamos a generar contenido cinematográfico, no solamente en cortos, en largos, sino en proyecciones de realidad virtual, en cuestiones de videojuegos también, o sea, experiencia realmente que cuenten historias, hacer cine no solamente es literal una película, es contar una historia, y que te transmita algo, que te mueva algo internamente, y eso lo puedes hacer a través de muchos medios digitales, pero para que existan, se mantengan, y crezcan todavía más oportunidades de proyección, pues hay que apoyar estos espacios, que justamente, como están leyendo aquí abajo, o sea, pueden apoyar a Pletora, que está haciendo justamente, esta cuestión de queremos dar a difundir, queremos dar a conocer, cosas así, proyectos así, son los que empiezan a generar ese pequeño cambio, entonces a lo mejor ahorita dices, no, pues yo conozco a Pletora, está bien chido, pero quiero algún día ir a la sala de cine Pletora, ah bueno, para que llegue a pasar eso, pues hay que seguir apoyando estas causas, hay que seguir generando contenido, pero contenido, no solamente con causa social, sino también con este impacto económico, entonces hay que aprender a hacer del arte, una cuestión comercial, una cuestión económica, que es lo que decía ahorita, de no solamente hacer dibujos por dibujos, sino cómo hago que mi dibujo, por decirlo así, genere un impacto, que el día de mañana permita seguir generando dibujos, o inclusive hasta dar empleo, entonces eso es como un parte de lo que yo veo que, se tendría que hacer, no sé cómo nos vaya a ir el próximo año, yo la verdad espero que, que al menos los programas se mantengan, pero si no, pues bueno, hay que explorar tanto oportunidades nacionales, como internacionales, y poner el nombre de México en alto, para que pues mínimo haya esta demostración, de sabes qué, pues seguimos haciendo las cosas, las hacemos muy bien, tengamos poquitos o muchos recursos, pero como dicen, somos mexicans, entonces sí, pues nosotros podemos hacerlo, y demostrarlo con cada trabajo, espero haber respondido a la pregunta, todo súper bien, no de veras, bueno primero que nada, otra vez, muchas muchas gracias por tu apoyo, la verdad es que, pues estamos completamente de acuerdo, debemos buscar otros medios, otras opciones, y sobre todo también si no existe, pues no se trata solo de pedir, sino también de hacer, o sea busquemos crear opciones, y pues ahorita que mencionas lo del cine, pues yo también quiero ir a Planet Cinema, y ver la última producción de Arma, gracias, gracias, ay Rubi, me está gustando muchísimo la entrevista, de verdad, está muy cool, está muy genial, gracias, igual a mí, muy de gusto, ahora sí, ¿cuáles son los próximos proyectos, o metas al futuro, qué sigue para Armas Productions? Híjole, justamente después de terminar de conocer a Guillermo del Toro, y Jorge Gutiérrez, fue la misma pregunta que me hice, fue de que, ¿y ahora qué? ¿no? como los, como los pececitos de Buscando a Nemo, y algo interesante es que justamente antes de ir a Annecy, o bueno, Annecy, para los que llegan a corregir el francés, pero, justamente era esta cuestión de, ok, yo no vengo a verlos a ellos, obviamente fue hermoso verlos, pero, la cuestión es pensar, ¿qué es lo que ibas a hacer allá? ¿no? o sea, ¿para qué te fuiste a 13 horas de distancia, a otro lugar, a proyectar quién eres, a decir, hola, soy tal, soy un artista más, de todos estos grandes, enormes artistas que están aquí, y, justamente me quedé pensando en eso, de bueno, ¿qué sigue? ¿no? o sea, ya viste que puedes llegar a tener este alcance, esta proyección, ¿qué es lo que necesitas hacer? y algo de lo que me di cuenta es que, eh, tengo, y quiero, mejorar lo que viene siendo la cartera de, de proyectos personales, o sea, creo que ya llegué al punto de decir, ya empiezo a conocer la industria, ya voy viendo cómo se trabaja, qué es lo que se necesita, cómo piden las cosas, pero, ¿qué es lo que falta? pues, demostrar más trabajos míos, entonces, es ahí donde me emociona mucho, como para al menos la proyección, dentro de este año, es, yo tengo, creo que son nueve a diez proyectos personales, que todavía no, no he dado como a conocer tan, tan públicamente, de series, de largo, y cortometrajes, de, de animación, tan solo de, de animación, de live action, son dos más, y dentro de estas proyecciones, pues, viene lo que viene siendo pequeños sneak peeks, para lo que viene siendo el año, queremos arrancar con varios justamente, proyectos de Kickstarter, el próximo año, me dice mi abuelita, previamente Dios, este, en donde podamos justamente dar a conocer, pues, qué es lo que tenemos dentro del estudio, ¿no? O sea, todos estos como proyectos in-house, darlos a conocer, dar esta esencia, de identidad dentro de la, del estudio, o sea, como dar, que la gente no solamente sepa como que, ah, existe ese estudio, sino que, ¿qué hace este estudio? ¿Qué es lo que lo diferencia? Entonces, se está trabajando justamente en el tema de, de, pues, más productos, mejorar el catálogo, dar a conocer, eh, qué se puede hacer, yo como artista, obviamente también, este, que la gente sepa, pues, qué puedo lograr, qué estoy estudiando, o sea, creo que es un año como, muy interesante de crecimiento, personal y profesional, para arrancar con súper fuerza el próximo año, y empezar a sacar estas campañas que te digo, eh, tenemos pensado también dentro del programa de, de, de viajes, eh, atender Pixelatl, este año, atender el festival destacado, a finales de año también, y, eh, para el año entrante, pues, asistir a Lightbox, y esperemos que dentro de las posibilidades, pues, ANE sí también, y justamente, pues, llegar ahora sí con este impacto de, somos tal, hacemos esto, queremos llegar a este punto, queremos contar historias, queremos, eh, crecer como equipo de trabajo, es parte también de los retos que, que queremos para este año, eh, lanzar ahí unas convocatorias de, de reclutamiento, para poder justamente el próximo año, pues, hacer este boom de, ¿saben qué? Traemos tal proyecto, tal proyecto, tal proyecto, y todas las personas que, pues, se vean como reflejadas dentro de este sentir en las historias, pues, la hora sí que le entren y podamos comenzar ahora sí con, con, agarrando varios proyectos fuertes, eso es como dentro de lo profesional, lo personal, y también tenemos, eh, pensado hacer colaboraciones con diversos, eh, estudios, con diversas instituciones, eh, hacer varios estudios interesantes por ahí, que justamente sirvan para ayudar a conectar la comunidad, eso es algo que también, eh, queremos reflejar mucho en el estudio, porque es parte de lo que me gusta a mí, no sé por qué, pero a mí me encanta, me encantan las causas sociales, o sea, el tema de, de qué podemos ayudar, si se puede donar, o sea, entonces, quiero ver justamente esa parte de, bueno, cómo podemos generar proyectos, que ayuden a las personas, o sea, la comunidad artística en general, pero también que generen ese impacto, de a lo mejor, eh, hacer una campaña de juguetes para los niños en Navidad, o cuestiones de colectivas para los bomberos, o sea, eso es algo como que, de lo que también me gustaría mucho, y es de lo que voy como trabajando poco a poco en, en mi calendario, entonces, ahorita mi calendario está lleno de stickers, sobre stickers, sobre stickers, o post-its, o sea, todo, todo, todo así lleno de colores, pero justamente para full trabajar este año, y el próximo año, dejarse caer con proyectos, participaciones, convocatorias, todo, 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 todo lo que, lo que se pueda hacer, y pues esperemos que, que funcione, ¿verdad? Estamos, estamos en eso. Hay que hacerlo funcionar, sí, hay que hacerlo funcionar, el 20-25 como Gordon Tobogán, sí, justamente, siempre que necesites algo para, para dar a, siempre que necesites algo para dar a conocer tus proyectos, ya sabes que siempre cuentas con nosotros, Rubí, y atento sacado por cierta audiencia, patrocinadores del dinero, gracias, muchas gracias, sí, se aprecia bastante, sobre todo, el tema de generar estos proyectos, no solamente es como, dar a conocer la esencia del estudio, de lo que es capaz, de los retos que puede afrontar, o sea, generar este tema como de colaboración internacional, es dentro de las, de las instancias que queremos proyectar, o sea, poder decir, ¿sabes qué? O sea, tú puedes confiar con nosotros como estudio, te vamos a otorgar calidad, te vamos a otorgar lo que estás buscando, generar dentro de esta parte del storytelling, pero también, y lo que me mueve mucho, es justamente un proyecto que estamos realizando, bueno, eso es más como a nivel ya personal, más, más de yo, Rubí, como persona, esto es secreto, pero, lo que puedo revelar hasta ahorita, es que estoy trabajando, junto con un equipo de 50 personas, para la realización de un cortometraje, todos son chicos, que apenas se van a graduar, es un cortometraje animado, y justamente la idea, de hacer este proyecto, con, con los muchachos, es justamente generar, una, una cultura de producción, dentro de cortometrajes, de animación, generar una carpeta, de producción, que demuestre, que los chicos, son capaces de hacer eso, y eso refleje, no solamente, como una identidad, para ellos, como artistas, sino para poner, este granito de arena, y decir, en Nuevo León, hay gente, muy, muy chingona, que produce material, increíble, pero, no se le está dando, la difusión correcta, porque el estado, mayoritariamente, es industrial, entonces, es ahí donde digo, bueno, ok, no se puede cambiar, está bien, hay muchas cosas buenas, de la industria, hay cosas también, muy malas, pero, dentro de lo bueno, la palabra industria, se le puede adjuntar, de la animación, entonces, nosotros, también somos parte, de la industria, pero, la cuestión, de agregarle, de la animación, es lo que puede identificarnos, de artistas, a, botargueros, que es lo que, comúnmente, nos creen, que un animador es, que no está mal, digo, o sea, no tiene nada malo, pero, el tema es que, son profesiones distintas, entonces, cómo generar esa proyección, no sirve de nada, decir, ah, es que no me digas así, yo no, yo no soy animador, de fiestas infantiles, no pasa nada, o sea, la gente no tiene por qué saber, exactamente, qué es lo que uno hace, porque, pues, nadie es todólogo, o sea, tampoco, es a ciencia cierta, que hacen todos los trabajos, de las personas, pero, la cuestión de poder generar ese impacto, me decir, ah, es que yo no soy esto, más bien, cambiarle, decir, fíjate, tienes la idea, pero realmente, lo que hago, es esto, cómo podemos generar esa cultura, haciendo proyectos, que justamente, digan, yo sé hacer esto, entonces, dentro de este proyecto, que esperamos que se finalice, ya no falta mucho, faltan como dos meses, para acabarlo, pues, es justamente demostrar, que en poco tiempo, se puede llegar a un cierto grado de producción, y, hay gente muy capaz que lo puede lograr, entonces, esa es parte como de los proyectos sorpresa que tenemos, y, ha sido todo un reto trabajar con 50 personas, sí, es, es, es muy, muy interesante, eh, pero a la vez muy, muy esperanzador, y, pues, esperemos que, que pronto lo puedan llegar a conocer, ahí se los estaré dando, a, a conocer poquito a poquito, jajaja, pero sí, es dentro de las sorpresas que, que están por ahora. Esperamos conocerlo primero por acá, ah, sí, 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 primero que lo acaben, jajaja, sí, 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 primero que lo acaben, lo primero, sí, sí, apenas te iba a decir de que hay, nos hace falta ver animaciones, pues, de Armas Productions, a ver qué, a ver qué tal, y a qué las ponemos con todo gusto. Gracias, sí, pues, es lo que queremos justamente dentro de, de, esta reorganización, como te comento, de, ok, qué podemos hacer, qué, qué podemos empezar a mostrar, o sea, se está armando un plan como de producción con diferentes opciones que demuestren que es lo que podemos ofrecer, obviamente somos muy poquitos, entonces, es un crecimiento lento, pero queremos demostrar que se puede reflejar calidad y justamente este proceso de storytelling que queremos hacer. digo, dentro de este ejercicio que te estoy platicando, por ejemplo, del cortometraje de animación, tal cual no es dentro del estudio, es más como iniciativa mía con, con los muchachos, pero, pero justamente es para que puedan ir generando como esta cultura y decir, ¿sabes qué? a lo mejor ahorita no, no puedo contratar 50 personas, pero, pero el día de mañana esto que están haciendo les puede generar la oportunidad de generar más trabajos, bueno, más oportunidades de trabajo, o hasta sus propios estudios, lo cual, pues, también estaría genial, porque, pues, entre más estudios haya, entre más festivales, va a ser un poquito más fuerte el que volteen a ojos internacionales y decir, oye, ¿qué está pasando en México? o sea, están trabajando en estos aspectos, y eso es algo importante, generar como esa cultura de, de, de reconocimiento en trabajos, en calidad, en creatividad, y que digan, oye, ¿sabes qué? pues, me interesa, o sea, como estas personas que se pusieron de acuerdo en, en Oaxaca, en Durango, en Chiapas, en Nuevo León, en Jalisco, en México, sacaron estos proyectos, y los quiero poner en Netflix, ¿no? por decir, eh, otra marca que no sé si puedo mencionar, pero, es, 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 tú con confianza, es tu espacio, de hecho, esta, esta entrevista va a estar en, en nuestra plataforma, entonces, este, todo bien, todo chido. Ah, bueno, ok, ok, sí, dije, no, no sé si lo estoy regando, pero, o sea, es justamente, eso, ¿no? como, crecer profesionalmente dentro del estudio, mostrando, haciendo pequeñas muestras de lo que podemos hacer, eh, atender obviamente los festivales nacionales, para, pues, seguir manteniendo esa presencia, seguir conociendo lo que vienen siendo artistas, generando colaboraciones, obviamente buscando temas de inversión, porque eso es algo de lo que también quisiéramos como atender justamente para, pues, para crecer el equipo de trabajo, y, pues, con ello que se abran estas nuevas oportunidades, Dios, mediante el próximo año, y podamos ahora sí demostrar de, ah, ¿sabes qué? Este contenido de cortometrajes, ahí está, contenido de largometrajes, tal, y contenido para series, también, ¿no? entonces, eso es como parte de, del proceso, es un proceso lento, evidentemente, pues, cada producción, toma su tiempo, por más chiquita o larga que sea, pero lo importante es que si se hace bien desde un inicio, en vez de que gane esta emoción de, ah, es que me quiero meter a concursos, porque ya, ya va a cerrar la fecha, o sea, ya va a cerrar el deadline, sí, es muy emocionante eso, pero siento que al momento, por ejemplo, o al menos eso fue el aprendizaje que tuve de los años pasados, está muy chido participar, está muy padre, de hecho, mucha gente me conoce por eso, es como, ay, pero no gané, y es como, sí, pero participaste yo, o sea, es un poco como contrastante, o sea, si ganan unas cosas, en otras no, pero, si ganas, es un, y ahora qué, y si no ganas, es un, ay, chale, entonces, de las dos formas, como quiera, tienes que moverte, si no ganaste, por X o Y razón, bueno, que puedes cambiar de tu historia y mejorarla, para que digas, ah, ahora sí está chida, o sea, la puedo mover por mi cuenta, o la puedo mover en festivales, o sea, no hay solo un camino, hay varios caminos, y es parte también de los consejos, que ofrece gratuitamente, y se agradece mucho este Jorge Gutiérrez, en sus redes sociales, que es, pues el camino es difícil, pero, pues no hay solo un camino, puedes, varias líneas de trabajo, y nunca sabes, a lo mejor una persona te lleva a otra, que te dice, ah, me gusta, le entro, cuánto ocupas, y pum, se hace tu trabajo, ¿no? Entonces, esas oportunidades son las que justamente no se van a dar, hasta que trabajes en lo tuyo, y hasta que empiezas a crecer como artista, y digas, ¿sabes qué? Es importante atender eventos, es importante que conozcan tu rostro, el tema del profesionalismo, o sea, que eres de una forma como persona, de otra como artista, pero sabes entregar bien las cosas, y tienes corazón, eso es lo que ayuda mucho, de si ganas o no ganas, como quiera tienes que mejorar, y eso es, creo que lo que he aprendido dentro de estos años, y estoy muy agradecida con todos los festivales, y las personas que me han ayudado a crecer, que es, ¿qué tienes que hacer con lo que ya tienes, o con lo que te falta, para demostrarle a las personas que puedes lograr eso que dices que puedes hacer, o inclusive sorprenderte, a lo mejor sacas algo que dices, no manches, está genial, ¿a poco yo lo hice? eso también es válido, o qué horrible me salió, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiarlo o no? para volverme a equivocar, eso creo que es lo que me va a ayudar en este año, aterrizar, ¿cómo puedo mejorar? ¿qué puedo llegar a hacer? ¿cómo puedo explorar nuevas cosas? porque también traigo unos proyectos ahí de realidad aumentada, que quiero proyectar en cuestiones de storytelling, entonces todo lo que sea 3D, va a ser como aventarse un clavado, este año y el próximo año ahora sí ya empezará a demostrarlo, y pues bueno, también les recomiendo si se puede hacer mención, yo por ejemplo para el tema de guión, estoy parte de una escuela que se llama Right for Animation Academy, con Pietro Esquito, entonces dentro del trabajo del día a día justamente es aprender qué herramientas necesitas, y aprender a invertir sobre ello, entonces escuelas por ejemplo como el gran maestro que es Pietro en cuestiones de guionismo, si a mí me interesa contar historias, pues bueno, tengo que invertirle, aprender a contar historias, y la verdad ha sido una gran experiencia estar trabajando con él, me ha ayudado muchísimo a crecer como persona, y si tienen la oportunidad de meterse a aprender dentro de su escuela, es súper recomendado, o sea créanme que es una de las cosas que me ha ayudado bastante, y también pues les digo, atender eventos, sé que a lo mejor puede quedar lejos el festival, no sé, pixelatel, pero vale muchísimo la pena ir, o sea para mí es, les juro, o sea se lo tengo tatuado como en el corazón, y ahora que ya toca también asistir el festival destacado en diciembre, ya estaremos por allá presencialmente, también es importante porque conecta a los jóvenes con la cuestión del arte digital, entonces Platora sabe más que nadie que CADO es una muy buena opción para aprender, y justamente dentro de esta línea creo que hay que entender eso, qué cosas locales hay, cómo podemos crecer, cómo podemos invertirle, hacer mejores personas, hacer mejores profesionistas, y con ella llevar a cabo los proyectos, me va a dar muchísima pena ver el video, bueno la grabación de este video voy a decir, ay cuánto hablaste, pobre Caro nada más, no, 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 pero quiero hablar, es que estoy así como, qué vacío, qué vacío, no te preocupes, todo lo que nos estás compartiendo es súper valioso, y entre más compartas pues mejor, porque pues esto llega, no sé, no solo a México, también llega a Argentina, a Colombia, a España, o sea, a muchos, muchos lados, y pues, o sea, este conocimiento pues sí merece ser compartido, entonces pues yo nada más tengo, lo único que tengo que agregar es momento de moverse, es momento de crecer, uno aprende de conectarse, de vivir, de atreverse, entonces pues eso es nuestro momento, y por favor, audiencia linda, sigan a esta mujer maravillosa, nuevo jalisciense, como bien dice ella, Rubi Armas, pues sí, cuentas con todo nuestro apoyo, Rubi, yo quiero que a mí me estén platicando, pero bueno, entiendo que, bueno, entendemos que pues también, bueno, el tiempo, ¿no? Entonces, no te preocupes, y a ver si podemos agendar otra, o gradual, bueno, o sea, así como que periódicamente estas entrevistas, porque nos gusta mucho pues ver su crecimiento como artistas, como creadores, no sé, cada mes, no sé, ahí veremos como, porque sí, también para que no queden pendientes temas de plática. Claro, sí, no, o sea, la verdad es que hay mucho que contar, o sea, me siento un poco como, no sé, sé que no, pero, o sea, me siento a la vez como que muy narcisista hablando de mí, como que se siente raro, como que, como que por qué yo tendría que estar contando cosas, pero algo que he aprendido sobre todo de la gente, que me sigue, que le gusta mi trabajo, y confía en lo que hago, es que si yo no hubiera dado a conocer qué estaba haciendo, cómo me iba moviendo, pues, a lo mejor muchas personas no se hubieran animado ellos también a moverse, y es un poco extraño porque, o sea, siento que yo nada más soy otra persona que está en el camino, haciéndolo soy yo y ayudando en medida de lo posible, pero realmente tiene impacto, o sea, yo, yo vengo de una cultura en donde es, ¿cómo decirlo? sin sonar así como que muy triste, pero donde realmente no importa mucho lo que yo piense o opine, o sea, vengo como de esa, de esa educación, si se pudiera llamar como educación, entonces, hacer este, este corte entre, bueno, una cosa es lo que a lo mejor te enseñó la vida, como tenías que ser, pero otra es como tienes que formarte y con, darte a conocer con los demás, porque si no, si la gente no ve tu trabajo, no vas a saber qué haces, y eso a mí me hace todavía mucho clic, es como, si yo le digo a alguien, oye, es que yo hago 3D, hago realidad virtual aumentada, sé dibujar, he hecho cortometrajes live action, eh, hago lo que viene siendo también producción de, de videojuegos, me dicen, no manches, ¿a qué horas? y yo, no, pues, en mi CV, o sea, toma, a mí se ve, ¿no? ahí está la información, pero realmente, eh, es un poco difícil como decir, ah, es que mírenme, yo estoy haciendo esto, me da mucha pena, o sea, pareciera que no, pero sí me da mucha pena, pero es algo de lo que he aprendido, de que bueno, pues mira, de todas formas van a opinar bien de ti, mal de ti, tú hagas lo mejor posible, publica tus cosas, que la gente vaya viendo qué haces, que si está feo, que si está bonito, da igual, vas a seguir aprendiendo, eso es lo padre, o sea, hasta que lo vuelvas a hacer varias veces, vas a ir viendo tu, tu progreso, como dice Caro, y ver ese progreso es lo que emociona, entonces, sí hace un poco de, de choque el decir, ah, pero, no sé, yo, ¿no? Mi perspectiva de convocatorias, pero no quedaste seleccionada, pues, no, pero para alguien es un, pero no manches, terminaste una biblia, o hiciste un corto, y es como, ah, sí, ¿verdad? O sea, se me olvidó, o sea, dentro de mi, tengo que meterme aquí, tengo que terminar y tal, se me olvidó porque lo estaba haciendo, y cuando ganas, que si está padre, o sea, si te quedas de que, ah, tuve una selección aquí, o me seleccionaron acá, como el caso de Resiliencia Azul, en el Festival Internacional de Cine Monterrey, fue como un, ah, qué chido, y ahora, ¿qué? Pues, hacer otro corto, o sea, también, no, no lo, tener como que el premio es totalmente a la gloria, es una, qué padre, es una piececita que te va a ayudar a crecer como artista, pero, también hay que, no hay que olvidarse de que el artista es una persona, y esa persona viene a qué, a ayudar, y eso es algo que se comparte en casi todas partes, tú vienes aquí, a la tierra, seas creyente o no, que realmente, o sea, a mí, me da igual esa parte como si una persona cree o no, mientras actúe bien, este, pero nuestra misión, creo que dentro de, de los que estamos viviendo en este momento, es ayudar a los demás, y cómo le vas a ayudar, pues bueno, a través de tu trabajo, a través del arte, a través de, no sé, darle a alguien un sándwich, si tiene hambre, o sea, pequeñas acciones, contribuyen a mejorar nuestro entorno, y si lo haces con tu arte, pues qué mejor, y es ahí donde, yo estoy agradecida con completora, porque no solamente contribuye artísticamente, sino genera como ese impacto social que se necesita, y que espero que pues continúe muchísimos años más, para que llegue a más personas, y sé que así será, no, no tengo duda de que, pletora va, va a dejar un impacto internacional, muy, muy grande dentro de poco. Ay, muchas gracias, Rubén, sí, nos alientan muchísimo, tus comentarios para seguir en serio, a veces, a veces como, pues es como todo, ¿no? De que, de repente, ay, no sale algo bien, o acá, o pues sí, pero, sus comentarios, su feedback, todo, todo lo que, o sea, su apoyo, más que nada, pues es lo que nos alienta muchísimo a seguir, y ahorita que estabas mencionando lo de la educación, yo te entiendo, ¿eh? Yo te entiendo completamente, es como una educación más, como formal, más, más seria, pero, yo creo que tenemos que hablar, o sea, tenemos que levantar la voz, y entender, o sea, o sea, como le decimos, esto es parte de la vida, ¿no? Es más, pues hay que traernos el pan y el café, ya, ya nos quedamos aquí prácticamente. Sí, sí, claro. El cafecito animado. No está animado, digo, ahorita hace calor, pero con hielos no, no caería mal. Ay, sí, es cierto, sí, es cierto, es que ella, ella está en Monterrey, y yo estoy acá, este, sí, pero, bueno, tú traete, tú traete este uno, un café con hielitos, ándale, sí, me parece muy bien. Oye, Robi, pues muchas gracias por estar aquí, por compartirnos tu, tu genial experiencia, tus conocimientos, de verdad, yo no quiero irme de aquí, este, pero, pero bueno, pues por el tiempo y todo eso, pues igual y podemos agendar, así, estar agendando como que platiquitas así, mensuales, porque sí, de nuevo, nos gusta mucho, platicar con ustedes, también, pues que la gente los conozca, y pues nada, estamos a tus órdenes para cualquier cosa que necesites, de verdad, este, cualquier cosa que, que, que estén creando, también animación, película, lo que sea, estamos abiertos a, a difundirlo también, y, y pues nada, cuentes con tu, con todo nuestro gran apoyo, y pues ya queremos ver lo que se viene para, Rubi, más como directora de cine. Muchísimas gracias, Caro, pues sí, justamente, dentro de esta línea, obviamente, lo, lo planteo como estudio, porque es como la parte de, de los servicios, la parte como profesional, pero, también es importante, exacto, pero también, eh, lo analizo como por esta parte personal, porque, pues dentro de mis metas, eh, yo quiero ser directora de cine, o sea, realmente mi proyección va hacia contar historias, el tema de los servicios, obviamente es algo que se hace con muchísimo amor, eh, pero es justamente como decir, bueno, o sea, el cine no solamente se llega, como mencionaba ahorita, a través de proyecciones, sino, lo puedes hacer con diversas áreas, ayudando, en este caso, por ejemplo, a clientes, a, a transmitir esa emoción justamente, pero también, eso que nos permita generar justamente, este, como modelo de negocio, que contribuya a nosotros mostrar, lo que podemos hacer, o sea, estas producciones, eh, originales, que obviamente, también estamos con súper puertas abiertas, a colaboraciones internacionales, a, a cuestiones de coproducción, o sea, estamos súper abiertos, a, a inversionistas también, a todo lo que, que pueda contribuir, a, a generar estas historias, una realidad, pero, es, es algo que apenas, pues, uno le hace click, cuando dices, bueno, ok, si no queda en una convocatoria, ¿cómo le hago para contar esa historia, no? y ahí la gente hace kickstarters, hace, eh, ¿cómo se llaman? Los, voy me a coffee, o sea, hay muchas formas de, de llegar, es un proceso difícil, es un proceso, muy, muy, muy variado, pero la cosa, pues, es como, como dicen, este, por ahí los grandes artistas, pues, hacerla, o sea, tienes que empezar, en algún momento, visualizar cuánto tiempo te va a tomar para hacer tal, y tal, y tal, y tal, y sobre eso cumplir tus metas, y es ahí donde, pues, yo, yo les comento a, a mis amigos, que si Jorge Gutiérrez, eh, es como, los tacos de México, Guillermo el Toro, son los hot cakes, pues, yo quiero ser la torta hogada, dentro de ese trío de comida, y contar, a través de esta pequeña torta, a lo mejor ya con carne asada, también ahí dentro, pues, las historias, o sea, dar como, esa emoción, a través de lo que se transmita, y a mí me encanta, el terror, o sea, no, no he podido mostrar todavía cosas de terror, pero la mayoría de mis proyectos, son de terror, terror psicológico, drama, suspense, misterio, por eso es que, me emociona mucho contar, como todo este, background de lo que se viene, no puedo dar todavía muchos detalles al respecto, pero, eh, es algo que se está trabajando, que obviamente, lo, lo verán en, en pletora, y los, los pequeños, sneak peeks, eh, pero sí, abierta a, a cualquier este, eh, colaboración, chismecito, café, plática del futuro, que, que se llegue a, a realizar, y también los estaremos, con, con las puertas abiertas, nos recibiremos con las puertas abiertas, dentro de mi blog personal, que se llama Armas Arts, hacemos una sección que se llama, entrevistarte, el lugar donde se entrevista al arte, entonces estaría súper padre, que, que si nos dan la, la oportunidad de entrevistar a, a pletora Network, y ver cómo contribuye dentro del espacio, eh, social, y el mundo digital, y animado, estaría súper padre, para conocer también su visión, y que no nada más esté hablando yo, súper, ¿no? Sí, yo, nosotros encantados, en serio, muchas, muchas gracias, Rubí, este, no, bueno, hay que, habrá que, eh, organizarla más, bueno, eh, al ratito, pero, sí, nosotros encantados de, de poder asistir, y a ver si saco a llenos de su cueva, porque luego no quiere salir tanto, pero, lo voy a convencer, lo voy a convencer. Sí, no, la verdad, tiene que salir sí o sí, o sea, es un as para, para escribir su, su narración, sí, 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 sí me sacó las de cocodrilo, como quien dice, eh, entendió justamente el concepto de, ah, armas arts, es el blog personal, es la esencia del artista, armas productions, es la esencia de la producción, y los servicios, y el arte comercial, fue como, no manches, o sea, yo a veces batallo en mi pitch, para que aprendan como identificar esas dos ramas, y él lo captó a la primera, entonces fue como, no, no, no te pases, o sea, sí, sí les debo un café a los dos, por, por tan bonito blog que hicieron, y sobre todo por la causa social, que al final de cuentas, más que, que tirarle flores a una, o algo que, eh, que siento que no, como siento como que no, no las merezco, porque hay gente mucho mejor que yo, hay gente más preparada, pero las agradezco, las recibo, y, pues obviamente, súper agradecida, de, de reflejar esta confianza que han depositado en mí, a través de esta plática, espero que haya sido productiva, para todos los que lo vieron, eh, y que haya generado como ese impacto, dentro de ustedes, como para entender, y repito por tercera ocasión, que el arte se vuelve una cuestión comercial, para que genere un impacto, dentro de las personas que lo vean, y, y volteen las personas a decir, ¿sabes qué? Hay que apostarle, entonces, esa apuesta, que se traduce, en generar más contenido, en generar empleos, que también es súper importante, y, pues, es algo que, próximamente estaremos platicando, dentro de, de una entrevistarte, y futuras pláticas, dentro de, de Pletora Network. Eh, excelente, muy, mucha emoción, y, y dice Janus, que, que, hace todo esto, porque es un chismoso profesional, a eso se dedica. Bueno, ya que me está escuchando, y ya que participó, no puede decir que no, a la entrevista, ya, ya firmó, con, con eso, que sí, sí va a aparecer, sí o sí. Sí, te lo aseguro que sí, o si no, yo lo obligo, así como, que ya, ya, vente, ya, no te pongas tus moños. Excelente, será todo un placer, tenerlos a, a ambos, y pues, conocer más de ustedes, también la, la, justamente, entrevistarte, es, no solamente conocer los trabajos, sino conocer, a la persona que está detrás, porque nunca sabes, quién puede mirarte, y decir, ¿sabes qué? No manches, yo soy como caro, y nunca me había animado a hacer algo así, yo quería poner algún día mi Platora Network, y nunca se me había ocurrido, bueno, pues, ¿qué puedes hacer para colaborar, digamos, con Platora, y ayudarlo a crecer, o si vas a sacar lo tuyo, pues, bueno, ¿qué tienes que hacer para poner un proyecto así, que involucra, y algún día decir, ¿sabes qué, Platora, me encanta tu trabajo, qué tal si colaboramos, ¿no? O sea, también es válido, no, no hay que pensarlo como un tema de, ah, es que yo lo mío, y lo mío ya, no, o sea, realmente una creación es, es contribución, y si lo entendemos de esa forma, todo se va moviendo solito, es un poco más, más sencillo de lo que parece, pero, es complicado al empezar, ese es el tema de, dentro de toda cuestión, artística, y, y social, si es que son introvertidos, sí, hay que, hay que trabajar en eso, amiguitos. en colaborar, porque, pues, el protagonismo, pues, no, no se ha armado nada nuevo, o sea, con la colaboración, es como vamos a crecer todos, y ya que mucho se despide, pues, porque no se quiere ir, la verdad es que no nos queremos ir amigos, pero, pero, pues, ahí vamos a estarnos viendo, en entrevistarte aquí con Rubiar más, y, pues, nada, audiencia linda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, les enviamos un gran abrazo, y también le enviamos un gran, enorme abrazo, desde acá del centro de México, a Rubí, hasta Monterrey, y síganla, por favor, sigan su blog, sigan su, su, su productora, Our Mass Productions, y entrevistarte también, hay muchas, muchas cosas de que hablar, y, y poquito a poquito, le vamos a seguir compartiendo, muchas, muchas gracias por compartir su espacio, bueno, su tiempo, aquí en este momento, muchas gracias Rubí. Gracias, Caro, gracias Sergio, todo el equipo de, de pletora a todos ustedes, por sintonizar la, la plática, y sí, como menciona, los, los invitamos a, a unirse dentro de las redes, eh, bueno, yo trabajo en la universidad, así que, por ahí me pueden ver, si es que están tomando clases conmigo, eh, y en caso de que no, pues me ubican en casi todas mis redes sociales, bajo el mismo nombre, Twitter, Instagram, eh, Facebook, próximamente TikTok, eh, y sobre todo, pues esta parte comercial, está Armas Productions, literal, como mi apellido, pero con producciones en inglés, y del lado del blog personal, es Armas Arts, como de arte, o sea, pero en inglés, y en plural, y ahí pueden encontrar justamente, la sección de entrevistarte, donde tenemos ya, creo que es un catálogo, de 10, 15 videos, con diferentes personas, dentro de la comunidad artística, tanto de producción, guión, desarrollo, eh, de, de producciones 2D, etcétera, etcétera, donde pueden aprender más, si ustedes están en este punto, de no tengo ni idea, de qué hacer con mi vida, o que os siento que sí, pero no sé cómo empezar, justamente, con estas pláticas, analizamos a la persona, cómo ha crecido, dónde está, y qué puedes hacer tú, el día de mañana, con consejos reales, de estas personas, que ya están trabajando, y viviendo de eso, para que el día de mañana, tú puedas dar ese salto, entonces, pues sí, es parte dentro de, de lo que hacemos, y pues nada, y cualquier cosa, nos seguimos, gracias nuevamente, y nos vemos dentro de otra, producción más adelante. ¡Excelente! Hasta el próximo episodio, gente linda, gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias por ser parte, de Plathoran Artwork. Esperamos que hayas disfrutado, explorando nuestro contenido. Nos vemos pronto, para más aventuras creativas.